Evacuar de inmediato ¿Cómo vamos rápidamente al inventario? Ah, vale, tenemos mucho de todo Vale, todo tranquilo Escapa del USM He dicho USG, no, USM Por aquí, al comedor A ver, atento, que aquí me van a venir algún tristán seguro Mira, siempre lo digo Venga, bien cortadito Venga, bien cortadito ¿Cómo funciona la sierra esta, tío? Esto es una maravilla de arma, tío Mira, ahí había algo Que me había dejado como si fuera de lanzallamas ¿Por dónde es? Vámonos Vámonos corriendo, chavales, que esto puede salir volando Volando en el... Cuidado, no hay nada para coger Venga, aquí tampoco Venga, los barracones Vale, todo tranquilo por ahí, sí Vale Porrazo a la puerta Venga, ya está abierto Vale Alerta, intercambiador de calor apagado Eh... Anda, eso era un humano, tío Con un traje Me cago en la leche ¿Hay un superviviente aquí o qué? Y ha bloqueado la puerta para que no salga, tío Era una persona, tío Era una persona, tío No era un monstruo, era una persona, tío A ver, ¿por dónde? Por aquí Mira, ahí brilla algo Por aquí es... Sí Mira, hay cositas para coger, eh Sobrecarga crítica de la red eléctrica principal Sobrecarga crítica Vamos, que nos tenemos que ir echando leche Alerta, sobrecarga crítica de la red eléctrica principal Ya veo Venga, por aquí Alerta, sobrecarga crítica de la red eléctrica principal No, por ahí no Por ahí explotan las cosas Vale, pero me estoy mirando por si hay cosillas para coger Venga, vámonos echando leche ya Que al final vamos a salir volando ¡Abre las cruzas! Vale, ¿qué tenemos aquí? Ahí no puedo entrar Soño por ahí ruidos Vámonos, vámonos Vale, aquí siempre cortadora Venga, vamos Tenemos que salir por ahí No hay enemigo Estoy aquí Joder, por poco Ben, John, Tony, ahora Hammond Detecto movimiento en el valor Algunos de esos soldados mutados llegaron a subir a bordo ¿Tienes el núcleo gravitacional del valor? Está cubierto de sangre Pero lo tengo Espero que Hammond tuviera razón con el transbordador Dijo que estaba en la cubierta de la tripulación Con todos los uniólogos de la nave y su efigie ¿Tendrás que...? ¿Eh? ¿Alguien ha abierto la puerta que hay junto al atrio del puente? Llevas a la cubierta de la tripulación ¿Pero quién queda con autorización de...? Isaac, algo va mal Pero tenemos que llegar al transbordador ¡Ten cuidado! Solo quedamos nosotros Bueno, nosotros Y... Y... La persona es... Seguro que ese es el tipo ese que le hizo con el traje Bueno, aquí ya... Vamos a hacer Vale, ¿cómo está esto? Tranquilo Vale Venga, vamos Vale, aquí no veo nada Está todo tranquilo Por aquí, ¿no? Comunicaciones Espera, un momento Antes de abrir Veo que está tranquilo No hay enemigo, ¿no? Vamos a ver el mapa Vale, porque tengo que pasar por una tienda Vale Y... Y... No me indicas donde hay tienda Centro de comunicación Vale Igual Si nos encontraremos alguna de camino Vale A ver Está tranquila la cosa Sí Vale Voy a mirar por aquí Acotillar un poco Sí, ya sé que me mandas para allá Si lo sé Lo sé, pero lo que quiero es ver si hay Una tiendecita Eso es un ascensor, ¿no? Sí Vale Pues no Por aquí no Hay que seguir Venga Que ambientación tan buena tiene este juego, macho Es acojonante, tío ¿Cómo te mete dentro, tío? Habitación idónea para una encerrona, tío Por lo que tenemos que mirar Por allí, ¿no? Sé que vais a salir, golfos Me estáis esperando Vale, está tranquilo ¿Por aquí? No Por aquí Sube al trabordador De mando A ver Nada por aquí Rápido Piso 1 Bien Debo otras armas recargadas No, las estoy llamando Vale La sierra está destacando como para mí una de mis armas favoritas, eh Ojo lo bien que funciona esta arma, tío Creo que la combinación correcta en este juego sería sierra Y por mucho que me duele decirlo Cortadora El cañón lineal creo que pasa un poquito más a segundo plano A ver ¿Algún listo por aquí? ¿Algún listo? ¿De la vida? No Si no recuerdo mal por ahí había una tienda o había algo A ver Vale Vale No, aquí hay un banco de... Vale Vale Gráfico de mejoras ampliado Vale Vale El traje, a ver A ver A ver A ver, a ver El aire no lo voy a mejorar Y esto de energía de estabilización Vale Voy a meterle uno de ahí otro ahí y otro ahí Vale Y ya está De momento ahí no invierto más La cortadora A ver Uno más de daño Uno de capacidad Y otro de daño Cortadora que corte Vale Y... Por último Nos ha querido Las sierras que están funcionando Muy bien Quizá el cañón lineal Eso es La cadencia de tiro No vendría mal Pero me voy a esperar Para el cañón lineal me voy a esperar Se lo voy a meter a la sierra A la sierra para meterle aquí Capacito Bien Perfecto Está todo de booty Venga Total En esta llama lo uso para los bichitos pequeños No necesito mejorarlo Vale Y por aquí lo tenía todo controlado Necesito ir A una tienda A una tienda Ya he hecho las mejoras Pero necesito una tienda Tengo conductores Y cositas Mira hablando el rey de Roma Vale Venga vamos a vender cositas Vale A ver que puedo vender aquí Joder Pues todo esto por ejemplo Vender 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 Vale El semiconductor Vender Vender Tengo mucha munición eh Tanto del cañón lineal Como de la cortadora Esto que es aire Fuera Oxígeno Vale Vale Eh Un botiquín de estos Me sobra ahora mismo Así que lo vamos a mover A consigna En consigna Para tener más espacios libres Y aquí Municiones que tengo de todo Voy a comprar un par de nodos Es lo que mejora Mejora el cañón Mejora el rayo No me interesa Mejora el lazayama No me interesa Mejora el rifle No me interesa Y ya está O 10.000 vale el botiquín grande Joder Han pasado un poquito con los precios eh A comprarnos Venga Vamos a comprar tres Eso es Y me dejo 20 y tantas mil Pues sí Hay que mejorar otro traje ¡Ay! Se me olvidó hacer una cosa chicos Que ya os dije que a partir de ahora Iría cambiando de traje Cada vez que encontrar una tienda Para que lo veamos todos Vale Ahora mismo tengo uno equipado Si no recuerdo mal este ¿no? Vale Pues ahora nos vamos a poner El infestado A ver este que tal es Estoy equipado Que guapa el traje Parece Isaac Que se ha convertido en un necromorfo Zombie Como mola tío Vale venga Continuemos A la cubierta de la tripulación Venga ¿Como está la cosa por aquí? Tranquila chavales No hay bichos No ¿Está la cosa tranquilita? Si me gusta ¿eh? No quiero jaleos Venga por aquí Vamos al monorail Ah que estoy enfrente ¿no? A ver tengo que bajar por aquí Vale Sube el transbordador Atentos ¿eh? Porque aquí me pueden salir Ojo los que me pueden salir Por cierto Una misión secundaria Me decía que mirara Que mirara en los túneles Que podía haber Un derreí o algo de eso Recuerdo Algo así era ¿eh? Pues eso miraré Por si hay algo Pero vamos Que esto está más vacío Cuidado Viene algo No se que es pero viene algo Toma campeón Viene muy embalado Viene muy embalado Detrás Rápido Hay más ¿eh? Hay más porque los estoy oyendo Las patitas Las patitas A cortarlas ¿eh? A cortarlas Cómo funciona la sierra tío Estoy contentísimo con este arma tío Qué sorpresa me lleva con este arma De hecho Que en el Dead Space original no me parece tan buena Eso es un derrey Derrey de Benson Mira seguramente era esta Sí Vale Pues mira Si antes lo digo No se puede pasar A ver por donde es Es que me he pasado Es por allí tío Sube el trabajador de mando tío Qué cojones he hecho Eh Hay enemigos ¿eh? Hay enemigos porque los estoy oyendo A ver por donde es Ah que tengo que ir por esta habitación Vale vale Tranquilo Sí A ver la taquilla Tenemos Mira munición para lanzamiento Sí combustible Vale y en ese otro lado Todo despejado ¿no? Bien Adentro Mola el traje de Isaac ¿eh? Mira, 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 mira Miradla en la cara chaval Está guapísimo tío El traje este tío Estos son trajes que vienen En la de Luz Edition ¿eh? Vale Para que los os hagáis Por seguro que esté interesado 100 créditos Y tengo aquí el banco de mejoras Que por supuesto lo voy a hacer Créditos Créditos Venga, a ver Vale Eh Sierra trituradora Mira, le puedo meterlo Trae daño Un chaval Y otra de capacidad Y esto es Obtienen un rebote adicional No, de momento sí Vale Y el que queda A ver, el hace ya más Bueno, le puedo meter un poquito más de daño ¿eh? Por lo que gaste un nodo Vamos Vamos al traje A ver Eh, eh, eh A ver El especial del traje es ERG Ah, bueno, es que este no es el especial ERG es A ver, que me centre DUR Energía de estabilización Venga, así vamos a aumentar Para tener un poquito más Que en la estabilización Que en la estabilización vino muy bien Vale, perfecto Sigamos, chicos Por aquí, ¿no? Sí Sube el travernador de mano A ver ¿Cómo está la cosa? Está tranquila ¿Está tranquila? Isaac, te pierdo En la cubierta de la tripulación hay algo que indefiere con la señal Ya me imagino que es ese algo Si la efigie está activa ¡Mierda! La cubierta de la tripulación está bloqueada Quizá la supervisora tenga una llave de control Se la vio por última vez en el gimnasio ¿Cuánto tardarás en instalar el núcleo gravitacional en el transportador? No mucho Si nadie intenta detenerme Date prisa No podemos dejar la efigie en sus manos Vamos a coger esto Que son créditos Vale Hay que buscar la llave de la cubierta de la tripulación Joder Están muy buenos Vale, ¿qué nos dice el mando? O sea, perdón, el mando El mapa El mapa nos dice Que el gimnasio debe ser eso Vale Pues venga, hay que entrar Zona común ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado aquí? 400 créditos Mira, carga de estabilización Bueno, viene bien Ahí tengo una tienda Madre mía Están tarados, tío Mira, aquí con símbolos religiosos Estos son los uniólogos estos Que están Pero mal de la cabeza, tío Neso central Tarjeta de la cubierta de tripulación Que no la tengo Oye, os digo una cosa Voy a trocearlo Y diréis, ¿qué cruel eres? Con los cadáveres muertos Aparece un penmantadeso Me los levanta todos Y ya tenemos aquí un cisco del copón De verdad No es que me guste pisar montos Pero... Esto es por si acaso, ¿sabes? De todas formas veo que tampoco me los estoy rompiendo mucho O sea que... Yo creo que no Venga Solo puedo tirar por aquí Al gimnasio Gimnasio de gravedad cero Anda, hay un torneo de baroncesto A ver... Es por allí, ¿no? Pues vamos a cotillear nosotros por aquí Vestuarios y duchas Lo mismo vemos a un necromorfo duchándose o cambiándose aquí en el vestuario Nada, está tranquilo, ¿no? Joder... ¿Pero qué es esto, tío? Joder... 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 Energía plasma... Siempre viene bien ¿Eso qué es? ¡Derri de ingeniería avanzado! ¡Anda! ¡Muy bien! Carga de estabilización Puedo abrir la taquilla que tengo nivel 3 ya Energía plasma... Muy bien... A ver... Vale... Es que según el mapa... Vamos a dar al mismo sitio, ¿no? Sí... Podría ir por ahí o podía ir por aquí... Da igual... ¿Eso qué es? Una caja que te he visto con el trabido... No... Munición para lanzar llamas... ¿Hay alguna más por ahí? En las alturas... Hay que mirarlo todo bien... Vale... Perfecto... Continuamos, amigos... Venga... Eso está tranquilo... Aquí hace falta... Un generador... Un generador de energía... Eso... ¿Qué es? ¿Qué es? Un ejército textual... ¡Anda! Es un minijuego... Usa el módulo cinético... Para agarrar la pelota... Y lanzarla a los aros... Antes de que se abote el tiempo... Ja, ja, ja... Es un minijuego de baloncesto... Qué bueno, tío... Vale... Entonces por eso... Estas taquillas están todas cerradas... Bueno... Entramos un poquito... A tirar unas canastas... A ver qué tal... A ver cómo funciona esta historia... Entrando en gravedad cero... Vale... ¿Dónde está el balón? Ah... Allí... Nada, ¿no? Vale... Se trata de... Atinar... A ver... ¿No llegas? ¿En serio? ¿No llegas? A ver... Ah, bueno... Pero si me puedo acercar... Es que yo también soy... Punto... Vale... Que ahora me van a salir, ¿no? Sí, mira... Hay un chiquitín de esos por ahí arriba... Que lo estoy viendo... Vale... Genial... Otro por ahí rondando... A sus anchas... Vamos a bajar... Y vamos a abrir... Y vamos a hacer el truque... Aquí no hay nadie, ¿no? Saliendo de gravedad... Desde aquí os tengo más controlados... Y además yo tengo cobertura... Con la puerta... Mira... Joder... Así, cuchilla... Eso... He conseguido hacer salir... Eso es... Crédito... Y hacer que salgan los demás... Vale... Genial... Abro... Y me enchufa al condenado... Vale... Hay uno más, ¿eh? Vale... Muévete... Que no va a disparar... Ahí está... Vale... Ya... No... Ahí ha sido todo... Vale... Vamos a coger las cositas... Vale... No hay más... Vale... Lo voy a mirar bien... Vale... Bueno... Primero vamos a centrarnos en sacar esto... Vente conmigo... Y ahora me dedico al cestar... Vale... Espera... Te voy a ponerlo porque a lo mejor... Se ilumina... Vale... Y ahora volvemos a hacer el nuevo juego... Venga... La pelota... ¿Dónde está? Vale... Vejame... Cuidado... Vale... Me derrame... ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Cestando balones en el espacio, chavales! ¡Cuántos niveles tiene esto! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, nivel 5. ¿Va a ser que lo había así? Eh... Ha quedado ahí. ¡Vamos! 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 eso es como protea la sierra vale hay que diversar un poquito las otras almas porque es que si no al final no las uso me digo con la sierra vale un botiquín pequeño despejado si parece que si mira una tienda a vender ah el traje de nivel 5 hostia 60 de los grandes chaval no tengo ni un puñetero duro vale mira energía de contacto se vende vale esto es carga del cañón de energía se vende vale esto es carga de impulso se vende y esto también lo voy a vender los trajes vale no hace falta ese traje chavales vale así nos quedamos seguimos con nuestro traje necromorfo jeje por aquí la tarjeta de seguridad venga tengo que ir a ver al piso estoy en el 2 luego miraré el 3 también aquí lo voy a explorar todo lo voy a explorar todo porque puede haber cositas interesantes tranquilo por aquí vale vale he destruido tu mierda y no ha funcionado no vas a hacer daño a nadie más en ese caso señor ya no me sirve para nada mercer sigo vivo señor clark y sin convergencia por culpa de este ingrato mercer espera explícamelo quiero entenderlo que es la convergencia si ya lo sabe vivos o muertos todos sentimos el verdadero objetivo del efigie no quieres reunirse con las personas que ha perdido yo si entonces entonces ¿por qué no me ayuda? el señor temple se ha negado pero estamos cerca lo que ha pasado en el isimura es solo el comienzo visto así me efigie y tú os podéis ir a la mierda una lástima en estabilización se muere lentamente creo que su muerte será más rápida no me lo puedo querer otra vez tú voy a cortar las piernas voy a cortar el enterito mejor dicho a ver ¿esto se puede romper? no por aquí no tampoco no me pasa por donde ha roto él por cierto aquí hay una caja rápido vamos a cortarte voy a gastar un par de cuchillas para cortarte porque eres un symbol no quiero si me gustan los pelos así vámonos ¿por dónde tengo que ir? por allí espérate un momento aquí hay cosa para coger autorización confirmada vale ¿viene? ¿por dónde tengo que tirar? rápido ¿dónde está? venga me dejo paralizado ¿por dónde tengo que tirar? por allí ¿por aquí? no ¿por aquí? ¿por dónde tengo que tirar? ¿por dónde me tengo que tirar? ¿tío? joder macho vale ya ya sé lo que hay que hacer cabrón este cabrón este es que no falla hay que disparar ahí hay que disparar ahí es que parece que hay algo que se puede explotar hay que moverse hay que moverse esto es lo que necesito vamos bueno ahí he visto uno de esos a ver no eso no he hecho nada venga muévete bien bien ya he visto lo que hay que hacer hay que disparar ahí venga ¿dónde? ¿por dónde es? huye el cazador sí nos ha jodido ¿que tengo que volver atrás? no no puedo tiene que haber ah claro que ya despeja la puerta ahora ahora viene el cazador este muévete muévete ¿viene el cazador? no vale pero tú te encargas ¿verdad Isaac? todo volverá a ser como antes vale puedo entrar aquí ¿cómo no? ¿cómo no? ya se le están metiendo las las voces en la cabeza a Isaac aguanta y no te dejes influenciar por la puñetera fije créditos me los llevo a ver ¿qué más hay por aquí? ¿qué es eso? ah no lo he roto yo hay que despejar el camino hasta el transbordador vale tiene que haber alguna de estas que pueda disparar vale puedo bajar por aquí creo que no me venga otra vez el puñetero cazador ¿eh? no vale ¿qué es lo que viene? ¿cuántos son? son unos cuantos ¿eh? una tontería vamos a movernos ay condenos muévete muévete esto es mejor este esto es mejor este arma muévete muévete coño corre eso es vale hace puñetas ¿ya está? joder que pesados son los bichos esos la virgen mira cuchillitas hay que haber sacado las cuchillas a ver ¿qué tenemos en botiquines? los dos pequeños voy a echar eso y hacemos espacio bien si te estoy viendo a ver a ver ¿por qué no dejas cogerla? ¿no me deja cogerlo? genial se ha quedado bubeado ahí no me deja cogerlo genial vale aquí hay una tienda pues a mojero es un semiconductor con la tontería y no puedo cogerlo que rabia me da eso cuando pasan esas cosas tío no es que no me deja cogerlo tío se ha quedado ahí vale bueno venga da igual por la puerta ¿no? no necesito ahora mismo ni mejoras ni tiendas sigamos con nuestra sierra nos cumple muy bien por aquí genial vaya salto has pegado campeón vaya salto has pegado artista a ver ¿y ahora qué? ¿y el aspecto? paciente hay salida sí, sí lo que te diga lo voy a dejar ahí porque ahora vendrán unos cuantos van a tocarme las gracias chiles esto no lo puedo quitar no pero aquí hay algo para coger estabilización muy bien me parece que había algo ¿no? ¿no? vale ¿y esto qué es? vale tengo que abrir plan paso ahí fuera fuera voy a colocar las mesas aquí como haciéndome una barricada por si viene alguno para sorprenderme por la espalda que tenga obstáculos eso es ahora eso la voy a colocar ahí al lado yo ya puedo pasar por aquí esto voy a tener que utilizar el proyectil de los ya veo ahí está campeón no, no he caído esto es mejor con la cortadora tengo bastante punición nada más ya se ha caído no a ver si tengo esta pie a ver esto es lo que tengas al menos así hostia oxígeno tío que lo he descuidado tío medio oxígeno tío que he caído tío no me da cuenta tío que tontería me he descuidado totalmente estaba centrado los bichos ni me he fijado en el tema del oxígeno tío no me acordaba tío vale ahí hay un notas allí hay un notas ¿le veis? a ver sí pero no puedo hacer nada vale le voy a dar calla y no le voy a dejar ahí pues mira ahora le acabo de ver tío ¿eh? munición lineal vale y aquí dijimos que no había nada tengo que hacer la parte de abajo vale vale espera este momento me manda me manda que entre aquí en el comedor a ver esta puerta por si me he dejado algo ahí entro el comedor también ahhh alojamientos falta de energía vale vale tengo que bajar vamos a probar utilizar la sierra son muy pesados tío son muy pesados puntitos tío a ver madre que os parió los pulpitos los cojones tío vale a ver mucha munición me enlaza ya va a ver ¿me dejas cogerlo ahora? ¿sigue bugueado? sí no me dejas cogerlo qué cabrón es el juego no me deja no me deja tío venga como estoy el balanza llama este sí que era un semiconducto la de rebilla encima no está nada mal vale y aquí ya esto que brilla aquí que era cuchillitas vale tengo que localizar es para allá vale a ver que aquí hay un nodo por ejemplo que me he saltado y gotiquines vale espera el santismanche vale perfecto vale aquí no había nada ya solamente eran cositas para coger me ha mandado bastante atrás mira un motiquín pequeño por ejemplo lo que voy a hacer es colocarlo por aquí lo se pasa a la vuelta y lío voy a recargar la estabilización vale y esto me manda al comedor que es por el medio vale y ¿qué más? energía de plasma y me parece que había unas cuchillas por aquí 100 créditos bueno vale lo que hay que fijarse ahora nada más entrar aquí es donde está el oxígeno vale hay que buscar el oxígeno por esta zona para tenerlo referenciado y a mano a ver si hay oxígeno por aquí es que no hay oxígeno en ningún lado vale aquí hay una caja vale ah vale ya lo tomo fuera vale ¿qué es lo que está pasando? vale 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 Aquí todavía no estás Increíble, ese todavía no ha muerto Ya Ya está Ah, que todavía no ha muerto el condenado Ya, tiene que chorrear, tiene que chorrear sangre Eso es Increíble lo que aguanta el notas, ¿eh? Aquí tendrá que haber algo para que se vencule esto y se despeje Esta mierda ¿Tú otra vez? No me lo puedo creer, macho Está muy cachillo, tío Pensé que te había dejado atrás No viene el cazador, que es lo que quiero saber yo El cazador no viene, ¿no? Voy a despejar esto Vale, siguiente Porque habrá más de uno, ¿no? Tengo dos de esos escupidos Vale Y hay otro Ahí, que te cita, ¿vale? Mientras despacho a este otro Eh, te lo he esquivado Eso es Bueno Es tu turno, campeón Venga Las cosas tienen un orden, ¿eh? Si no, no vuelvo un loco, salí Eso es Vale, ¿algún artista más por ahí o...? Ya estáis todos servidos Vale El cazador no ha entrado, que es lo importante, ¿no? Vale Pues voy a recargar esta ubicación Y no sé si habrá un botiquín pequeño, quizás Que tenga por ahí Tengo tres De momento uno Venga, por ahí Son muy pesados los cazadores, tío Son muy pesados, tío Vale Sin energía Vale Necesito encontrar una de esas de energía ¿Y dónde hay? No me digas que me la tengo que traer desde allí No me digas que me la tengo que traer desde allí Donde está el cazador Que seguro que por allí hay alguna de energía Porque aquí no hay nada, ¿eh? Vale A ver Aquí están los amigos cazadores Pero esto no se había ventilado Almaceno Eh, esto no lo había visto Mira dónde está A ver, ¿ya estamos? A ver Vale Presión de la cerllama Bien Tengo la cápsula esa Botiquín pequeño Muy bien Me lo voy a echar, por cierto Y otro nodo Que no me viene muy bien También Vale Nodo Aquí hay una cajita Energía plasma Y tú te tiras Fueron que aquí Espérate que hay unas taquillas También Voy a abrir esto Porque me huele una cerrón Va a ser rápido Aunque te quedo en el cazador Hay un indexo ahí Pero lo he dejado atrás ¿No? Sí ¿Acabo con él? A ver qué es Uno de los pequeños, creo A ver ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? Pues no le veo Venga Vente conmigo Que te debo rechufar ahí Eh ¿Dónde está el enchufe? A ver, a ver, a ver A ver, a tu momento ¿Por dónde era? Ah, es que me lo tengo que llevar Vale Estaba ahí a la vuelta Debloqueado Muy bien Venga, para arriba Vamos bien, chavales Vamos bien Vamos bien Vamos Hostia Que la cuchilla está en distancias cortas Es buena, tío ¿Por dónde es? ¿Al comedor? Por ahí Vale, pero espérate Vamos a mirar Vamos a cotidiar un poquito A ver qué hay por aquí Ah, bueno, es ese mismo sitio El comedor El comedor, sí Vale Vale Me evito pasar por el comedor Y lo mismo Me ahorro incluso en frutamiento Venga Perfecto Perfecto Bueno, aquí se va a liar la de Cristo Aquí es donde estaba el cazador ¿Eh? Sube, sube Vale ¿Está la cosa tranquila? Sí Vale Genial Pues oí lo que os digo Que voy a ir a la tienda a vender Vale No quiero comprar Quiero vender ¿Vender? ¿Qué puedo vender? Pues esto, por ejemplo Vale Ojo a la cantidad de munición De la cortadora que tengo Vale ¿Cuánto olía el traje? 60.000 cucas Nada De momento Toca esperar De momento toca esperar Hay que guardar más dinero Mira Ahí hay una De estas Que no he cogido Muevete a Isaac Eso es ¿Qué tienes? 400 ceditos más Y ahí ya Aquí no hay nada Estoy mirando Por si hubiera algo Por ahí Por el techo O una caja Bueno Está la cosa tranquila ¿Verdad chicos? Buen punto para dejar El capítulo de hoy Vamos a guardar Nuevo archivo de guardado Ahí Guardado Guardado Muy bien Y nada amigos Como siempre digo El juego me está encantando Gracias por Por apoyarme Con vuestras visitas Aunque no es que esté Triunfando mucho La serie en el canal Pero bueno Yo lo agradezco A todos los que os pasáis Y nada más Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho Os mando un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!